Subtitulado por Jnkoil ¡No sé qué! Estoy muy celoso, soy chayón Bueno, a ver, a ver, a ver ¿Qué onda? Bienvenido a la celebración hoy de... bueno, de... de la casa ¿Cómo tú eres? Paco Asmus Acá, el líder de la casa, o sea, miren lo que va a hacer la casa, o sea, esta casa va a durar dos meses, digamos, máximo Ya damos dos meses, Gil Bueno, los vamos a usar muy frisuras ¿Qué sentís? ¿Está muy celoso, bro? Escuchá, escuchá Yo le acordé al flag de Los Vagos, o sea, vos llegas a la casa de Los Vagos, en la casa están muy buenas fotos, o sea, miren ahí, o sea... A ver, después con los toques, para que muestre Miren el flag este, miren ese tab ¡Está peor! O sea, es buen flag Y tiene un pardito, está, por favor ¡Está peor! O sea, ¿usted se esperaba algo tan zarpado, o se esperaba algo más malargo? Yo creo que está bastante bien, boludo, o sea, ahí se presenta grande Yo creo que va acá, boludo Seguimos a bajar re que la casa, bro ¿Cómo? Encima, hoy a Loki Hoy a Loki le echo a dormir en la casa de matrimonial Y me tiro yo del piso, bro Amigos, yo quiero que... Yo quiero... Nunca me espero un árbol ¡Eh! No se lo esperaba el árbol, loco No se lo esperaba La gente no sabe todo lo que pasó A ver, gente Básicamente, todo el stream de hoy salió de pedo, digamos Claro O sea, a Fatu se le rompió... A Fatu se le rompió la compu, o sea, nos prestaron a compu último momento para estimiar El micrófono no traímos El internet no tenemos Y estamos escribiendo con los datos el celular Claro, o sea... Los chamos están haciendo todo porque... Es lo mejor que podemos hacer de edad Lo vamos a estar frisurando pero a ver la están haciendo viola Y la estoy pasando re viola Ayer No, no se han cortado... La manzana, no Este es un video inédito de manzana, yo ¿Qué? Manzana, ¿qué? Un video inédito Vos lo veas en manzana, el maguito se sienta Con los cortes... Allá, Pablo Escobar, el patrón del malta Así manzana, con los dos brazos No se levanta, ahí no para ¿De qué había, amigo? Está allí, corta allí, plantado El patrón Vos sos el patrón No, la verdad que el nivel de tomación de manzana ¿Qué baguito le gusta el vino? 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 Ah, en un momento cortó con el champán y arrancó con el vino Al pino eso Al pino eso Yo quiero tomar vino Al pino Al pavo le recibió con un champancito piola He hecho pingo ¡Oh, he hecho pingo con champán! ¡No! ¡No eché la pieza de Pacu! ¡No! Subimos el río adicto para... Bueno, así no me la subía abajo Pedazos de pelotudo Subimos para... Bueno, para esconder los champaguitos Porque todos estos que dejaron a mesa En dos segundos los champaguitos No solamente que te la han tomado Se lo voy a trampar Te la nuca, te han dormido ¡No! A ver, le digo Escuchame un toque Saqué una foto para subir Que eso no Bueno, bueno, me dice Pásame los champán Dale, dale Él estaba con la mano así Y yo le tiraba de arriba No, es que como O sea, vos mirá la lógica Yo estaba perdido Y era en la voz Y Pacu, claro Y Pacu tenía tipo un champán así Yo estaba sentado Y Pacu estaba parado con el champán Y Pacu hace así Corte pretendiendo que yo iba a hacer tucks Y lo iba a agarrar en el aire Digamos, el champán Y no sé Y lo voy a poner en la cama No sé que callaste Digamos Obviamente Pacu hizo así Pac, salpingo Todo el champán Digamos Escuchame, Lourdes Escuchame Yo cuando vayas para allá Yo te invito a tomar A mí te da 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 No hay nada de 10 minutos Ciento en ese lugar Escucha, escucha Ahora Escucha Ahora otra cosa Perro Mirá 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 Ahora si música y todo. ¡Verdad, verdad! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, pa! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Rafita, tú vayan a seguir, voy a que la tiró para adelante con Chávez. La potencia, digo, la placa y la... Vere, vere, vere. Acá anda en mi 7, anda apoyándole Chávez que vos sos primo del World of Poison. ¡Eee! ¡Eee! ¿Es un World of Poison más pimpeado? ¡Está pimpeado! ¡Está pimpeado! ¡Está pimpeado! ¡Está pimpeado! ¡Eh, amigo! Hoy es alto día, ahora. ¡Ahí te veo! Es la inauguración de la casa, amigo. Es algo re zarpado. ¡Eee! O sea, es un día histórico. ¡Eee! Es salir a andar y sin moto. Es un día histórico hoy, amigo. ¡Malo! ¡Eee! ¡Yo no creía que pasa Manzana! ¡No! ¡Se acabó el Gordo Manzana al rato de 3! ¡Se acabó el Paz Pico! ¡No! ¡No! ¡Felicamos el número Gordo Manzana! ¡Vaya! Jura que me las caes me las piso en la auto… ¡Cu leader! ¡C instantaneous! ¡Amiко del segundo viaje! ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido, cómo ha sido, cómo ha sido? Y escuchame, Boludo. Yo he andado dos pares de vueltos ahí en los motos. Boludo. ¡Isema que se me cae para el pingo, así! ¡Ya te vayas yo! ¡ Yo lo único que tenía… ¡Eh! ¿A cuánto iba? ¡Iba a la chapa, Boludo! ¡Ahí va a 120! ¡Eh! Con casco, obviamente. Sí, con casco y con barbijo. Ahí está, ahí está. O sea, barbijo y barbijo arriba del casco. Sí, así. Si me acabo el palpijo, digo, vuelvo de vuelo, así. Y digo, ay, que lo encuentro, no lo quería encontrar. No, mami, me corta el pingo, boludo. Llego, lo veo ahí, de cara, así estaba. Digo, venía un auto ahí, digo, que no lo pise. Yo y la Virgen Santa ahora lo ha pisado. ¡No! ¡No! ¡Mirá, ahora! ¡No! ¡No, amigo! ¡Mirá, ahora! ¡No, amigo! ¡El F del año, amigo! ¡No! ¡No, no! ¿Sabés qué? Quiero escucharme. Quiero sacar el templo para ver si el templo arroba. ¡Qué bueno, bueno! ¡No creas! ¡Qué mal hoyo, boludo! Eh, no, 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 no,no, no, 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 ένα. ¡Ésta es el enano! ¡Esta 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 es el enano! Ey, escuchá, amigo, qué frayada que después de un año, ¿se?! ¿Qué? Después de un año este En Eloki en la casa de Inauguración, después de un año lo hallamos visto. Es una frayada, amigo. Estoy muy feliz por que esté Eloki acá, uno de mis mejores amigos. Ramos, está el Soto, am僕 hermano para mí. ¿Está Marcelo, que es mi hermano, está El Enano que es mi hermano. Hoy, un día, estoy muy feliz y muchas gracias por estar acá siempre, amigo. La GNC está en la casa. Se va a venir el otro de Santiago del Estero, que va para traer el micrófono, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a ir recolectando todas las piecitas, no? Amigo, hace dos meses estamos preparando todo el setup y al verlo terminando... ¡Pasó todo! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Vacu viene a mí, hace dos meses, hermano! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Nos ha sido EF! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Eh! 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 ¡Oh, no! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Muy feliz, ale, ale! ¡Eh, eh, eh, eh! Eh, ustedes saben que yo con manzana, tipo, nunca nos juntó así... O sea, nunca yo me conocí con gente... Por decir, no sé... Pero no nos conocen personas con manzana, amigo, y ayer... Es el amor real real. Lo fui a buscar nomás, amigo, y se quedó de la casa, pegamos alto onda. Somos hermanos ahora. Es como si fuera que nos conocemos de... Así, así. Ya tenemos toda la confianza con el Manzana Amigo y nunca en mi vida. La gente a las 7 llega una sorpresa del dengue. Así que... ¡Eh! ¿Qué? Otra más. ¿Cómo hace el gordo para dejarlo? ¿Cómo hace el gordo para dejarlo para lejos, digamos? Yo no te puedo decir, soy un favor a vos, chango y vivo en la casa. El dengue no hace el favor de asistir. Escuchen, amigo. Llega a venir el gordo, ¡luy me muero! Me muero, se aparece el dengue. ¿Qué va bien el dengue? ¿Me aparece el dengue acá? No me la conté. ¡Mentira que aparece el dengue, amigo! No me la conté que aparece el dengue, amigo. ¿Cómo? ¡Horri! ¡Ah, cabecilla puto! Seis horas y media después... ¿Qué? ¿Qué? ¡¿Qué?! El dengue, la sorpresa! No le amas sorpresas... ¡Horri! ¡Dios, el win que para el Char! ¡Oh! ¡No me la conté! ¡Eh! ¡No me la conté! ¡A ver! ¡Ah! ¿Quién será? ¡Ah! Se me acercaron a todos... ¡Vad, vad, vad! ¡Vad! 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 ¡No me la canté! La playada máxima,'m again the maximum. ¡Dale! 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 ¿Qué pasa, Perita? ¿Qué haces acá, amigo? Me levanté y he dicho... ¿Ya era? ¡Ya era! ¡Ya era! ¿Qué pasa? ¡Nada, señor! ¡Nada, señor! ¡Gracias por todo el regalo! ¡Vamos, ve! ¿Qué es esto, amigo? ¡Eh, muchachos! ¡Los felicito! ¡Esto estoy grabando un vlog! ¡Enseguida vamos a mostrar a la casa! ¡Vamos, para! ¡Eh! 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 ¡Qué felicidad este es el gol, amigo! ¡Dale! ¡Los flacos! ¿Lo ponemos conmigo y lo ponemos en el feno o no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Buenos flacos! ¡Buenos flacos! ¡Buenos flacos! ¡Buenos flacos! ¡Vamos, tío! ¡In NATIONAL ABANDU! ¡Esto bueno es! ¡Dónde va a acabar esta puerta! ¡A sólo esa formaSeeits!